Continuamos con el maratón de finales de rey y peón contra rey segunda parte. Este es el quinto maratón. En este ejemplo estudiaremos la oposición, en qué consiste y para qué nos ayuda. ¿Qué es la oposición? Como dice la palabra es oponerse a algo. En este caso es oponerse a que el rey blanco pase delante del peón y para ello debe estar situado frente a frente. Las casillas que están en rojo son por las que se luchan. El blanco intentará ocupar una de ellas y el negro impedirlo. ¿Quién gana o tiene la oposición? Cuando los reyes están frente a frente, como mostramos en el diagrama, el que juega pierde la oposición, o sea, debe permitir el paso del rey contrario. En este ejemplo el negro pierde la oposición, pero puede salvar la partida, puede salvar el final. Tiene una defensa para recuperarla después de algunos movimientos. Las blancas juegan aquí, en este turno, el avance de cinco jaques. Es la única forma de intentar alejar el rey negro de las casillas rojas que habíamos visto. Ahora analizaremos varias posibilidades que tiene el negro. En primer lugar, la línea principal es jugar el rey a d6. Esta es la jugada correcta en sentido general para impedir el paso del oponente. Pero analicemos otras alternativas para comprender mejor la situación global. Veamos. Aquí pueden jugar rey a d7, que es una jugada, por regla general, mala. En este momento, en este punto, no se pierde, porque las blancas ganan la oposición con rey a d5. Pero aún, como decíamos, no gana si el negro juega bien, como veremos en la línea principal. La otra alternativa es mover el rey a f6. Con este movimiento no se pierde aún, pero no es un movimiento que se debe hacer habitualmente en este tipo de posición. Las blancas ganan la oposición con rey a d5, pero aún el negro se salva. Veamos la otra retirada. El rey a f7. Igualmente, con rey f5 se gana la oposición y comentarios similares o iguales a la anterior, donde el negro se salva aún. Veamos otra alternativa, que es jugar el rey a d7, que es una de las líneas mejores, puesto que mantiene el rey en la misma columna, lo más próximo al peón. Ahora, rey a f5. Y llegaremos a la línea principal, después de la jugada rey d6, rey d4 y rey d7. Esta es la defensa correcta y la que se debe mecanizar, es la que se debe tener guardada en nuestro cerebro, en nuestra caja de fuerte. Situar siempre el rey en la misma columna que el peón, lo más cerca posible del mismo. Las blancas no tienen otra alternativa que ir a c5 o a e5. No vamos a analizar los dos, solamente analizaremos el avance del rey a e5, puesto que el mecanismo defensivo de las negras va a ser igual. Ellas van a jugar rey a e7, ganando la oposición, impidiendo que el rey blanco vaya a una de esas casillas en rojo. Y ahora igualmente, d6 jaque. Ante este jaque, el negro debe jugar con cuidado, porque puede perder si mueve incorrectamente, como demuestro a continuación. Lo correcto es rey d7, pero analicemos las otras alternativas, ya cuando el peón está muy avanzado y el rey negro no tiene espacio detrás de él para maniobrar. Entonces, en lugar de esa jugada, vamos a comenzar por rey a e8, una jugada mala, porque después de rey e6, el blanco gana la oposición y las negras no tienen más casillas detrás de ellas para maniobrar como lo estaba haciendo hasta ahora, por lo que pierde el final después de rey d8, d7, rey c7 y rey e7, promoviendo el peón a dama. Cualquier movimiento que haga el rey negro va a seguir, digamos, rey c6, d8 igual a dama. La otra alternativa es errónea también, como es rey f7, puesto que aquí pierden la oposición con rey f5, rey f8, rey f6. Sigue el blanco ganando la oposición, rey e8 y rey e6, ganando el final como vimos anteriormente. Ponemos la secuencia para que lo refresque, rey d8, d7, rey c7, rey e7, rey b7 y ahora d8 igual a dama. Tenemos otro movimiento que también es erróneo, por ejemplo, rey f8 conduce a la derrota con rey f6, como vimos hace unos segundos. Rey e8, rey e6, rey d8, d7, rey c7, rey e7 y ya esta película la hemos visto. Finalmente, la única jugada que salva el final es la siguiente, rey d8. Así que esta es la posición correcta que conduce a la línea principal después de la jugada rey d7, rey d5 única, porque de lo contrario se pierde el peón, y rey d8. La jugada que logra el empate, recordamos, el rey siempre delante o en la misma columna del peón, lo más próximo a él. Aquí, tanto la jugada rey e8, rey e6, como rey c8 y rey c6, el peón se transforma en dama gracias a la ganancia de la oposición. Veamos entonces, rey d8 y dos posibilidades, rey e6. La otra es similar o igual, en el sentido de que a rey c6 sigue rey c8 ganando la posición. Pero, mucho cuidado, porque rey e8 echa a perder la partida, puesto que después de rey c7, el peón va a llegar a dama apoyado por su propio monarca. Por lo tanto, rey c8 ganando la posición y el juego es tabla. Veamos la otra línea, donde en lugar de rey c8, después de rey e6, se juega rey e8. Correcto, ganando la posición. Igualmente, o similar al anterior, rey c8 pierde con rey e7 y el peón marcha a dama. Por lo tanto, rey e8 es lo correcto. De 7 jaque, rey d8. Nuevamente, alejar el rey del peón con rey f8, pierde con la promoción del peón en dama. De 8 igual a dama. Por lo tanto, rey d8 y las blancas no tienen otra jugada para mantener defendido su peón que rey d6. Y tablas por ahogado. Así que, esta es una posición como muy conocida y que debe saberse. Los que son profesores, entrenadores y enseñan a determinados aficionados principiantes que se inician en este juego, deben enseñarles este tipo de final. Pasemos ahora a ver otro. Estudiaremos algunos ejemplos educativos para que comprendan mejor este tipo de final. Las blancas, en esta posición, han perdido o perderán, han perdido la oposición porque le toca jugar. Y, al mover, facilitarían la entrada del rey negro a una de esas tres casillas. Pero, lo importante no es eso, sino que la oposición, en este caso, es favorable al blanco que tiene el peón. Y el negro lo que debe luchar para que el rey no llegue ahí. El blanco, para poder ganar en este momento, gracias a que tiene un tiempo de ventaja, juega e3. Y aquí gana la oposición. Las negras tienen varias posibilidades. Bueno, vamos a ver las dos principales. Una es rey d6 como línea principal. Y la otra, que vamos a estudiar inmediatamente, rey f6. Puesto que la retirada a cualquiera de estas casillas que hemos indicado en verde, son erróneas completamente. Como las que vamos a analizar ahora. Porque, de todas formas, el final está ganado por el blanco. Puesto que su rey está delante del peón. Seguimos entonces con... La jugada, rey d6. La otra, como habíamos mencionado, es mover el rey a f6. Pero ya entonces tendríamos paso a una de esas tres casillas, que es rey d5, rey e7, rey e5. Y así seguirá hasta el final, en este propio ejemplo. Después de rey d6, las blancas avanzan su rey delante del peón a esta casilla, que antes estaba prohibida. Rey d7, rey f6, rey d8, e4, rey d7, e5, rey e8. Y ahora, mucho cuidado. Lo correcto es jugar rey e6, ganando la posición, lo que le permitirá llevar el rey a las casillas f7 o d7. Ayudando al peón a la octava fila. Una jugada muy mala en este momento es avanzar el peón. Que es un grave error que conduce al empate después de rey f8, e7, jaque, rey e8 y rey e6, ahogado. Por lo tanto, rey e6, rey d8, rey f7, ganando. Y el peón va a ir directamente a dama. Pasemos entonces a otro ejemplo. Tenemos esta posición, donde juegan las blancas y ganan. Similar a lo que vimos hace unos minutos. Las blancas pueden jugar aquí, rey f6, rey f8. Las negras mantienen la posición, pero el blanco tiene un tiempo extra que le permite recuperarla y ganar la posición con e6, rey e8, e7. Y seguiríamos posteriormente con el rey a f7 y la promoción del peón. Por lo tanto, gana la partida. Este es un caso singular. Cuando los peones son de la columna A o H, o en la nomenclatura anterior, para algunos que la entienden o la siguen usando, la columna torre dama o torre rey. La oposición no tiene importancia. ¿Por qué? Porque el rey de las blancas no puede maniobrar por su derecha o por su izquierda para ganar la oposición, como vimos en los peones centrales y como ocurre en los peones centrales. Aquí las negras tienen la oposición y las blancas la ganan por medio de a5, pero ellas no pueden realizar su maniobra por la izquierda del rey, puesto que no hay casilla. Se caería el rey al vacío. Por lo tanto, rey b8, rey b6 mantiene la oposición, pero con rey a8 nada se puede hacer. A6, rey b8, a7 jaque, rey a8 y después de la jugada rey a6, el juego es tablas por ahogado. Lo mismo ocurre en este ejemplo, donde no importa la oposición ni que el rey del bando fuerte esté delante del peón, porque no existe otra columna a la derecha en esta posición para poder salir del encierro de la columna h. El blanco lo intentará, evidentemente avanzando su peón a h6, pero veamos, el otro intento sería jugar rey g6, a lo que es respondido con rey g8, h6, rey h8 y h7, similar al ejemplo anterior en la columna a. Después de h6, es verdad que las negras no pueden llegar a la casilla h8 delante del peón, pero el rey blanco después de rey f7 queda encerrado por su propio peón y no puede salir de ahí. Después de rey h8, rey f8, si el rey intenta nuevamente ir a h7, entonces rey f7 y si h7 con rey f7, el rey blanco queda ahogado. Hasta aquí nuestro quinto maratón de finales, en este caso la segunda parte de reyes y peones. Continuaremos con este maratón por varias razones. La primera, lo disfruto y aprendo, y la segunda, lo enseño. Así que espero que les sea de utilidad este tipo de maratones donde los finales, la verdad que son una maravilla. Sin más, como siempre, nos veremos en otro vídeo de Ajedrez con Boudi. Chao.